¡Se avienta! ¡No! ¿Se le subió a Bruno? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡Hola! ¡Hola! En este video vamos a estar probando Fidget Toys Muy raros En el último video que les subimos de Fidget Toys A ustedes les encantó la idea de que Bruno y yo probáramos Fidget Toys comprados Y los buscamos en Facebook Porque ahí están más baratos Así que los fuimos consiguiendo de poquito en poquito Así que aquí lo tienen Sí, porque en las páginas chinas tardan hasta tres meses en llegar Entonces pues ya se nos iban a pasar los Fidget Toys Los compramos en varias páginas y en varios grupos de Facebook De personitas que venden este tipo de juguetitos Y nos parecieron muy muy novedosos Tenemos varios Puppets Pero también tenemos otros que yo no había visto Como este que es un cubo ¿De mano o qué es? No sé, ahorita los vamos a probar Ok Vamos a comenzar abriendo este Puppet arcoiris Está súper padre Y creo que está bastante como grueso Se siente como de buena calidad Para la bolsita que venía Sí Lo malo es que estos tampoco duran mucho Además yo prefiero los caseros Ustedes comenten si prefieren los Puppets caseros O los comprados A mí me gustan más los caseros Sí, es que los caseros son mucho más baratos de hacer Y más divertido porque los puedes hacer de la forma que tú quieras Aunque sí es cierto que esos también tienen lo suyo Este me pareció novedoso por los colores Pero nada más ¿Qué calificación le darías? No sé Bruno nunca había probado un Puppet Es la primera vez que pruebo uno de estos Yo creo que un 9, ¿no? No sé, no sé La consistencia me gusta Es como... El plástico es como muy... Maldeable Sí, yo le daba un 10 Porque pues se siente bien No sé cuánto tiempo vaya a durar No me va a durar nada a mí Yo me estreso mucho y lo presiono y lo rompo Sí, también sirven para concentrarte Porque puedes estar, no sé Tomando tu clase y presionando esto Oh, están súper geniales estos Nomás que siempre y cuando no te distraigan mucho A mí no me distraen A mí sí me ayudan a concentrarme Ok Pasamos al siguiente Sí Ahora vamos a probar los aros magnéticos Nunca había probado uno de estos Bueno, probé los que él hizo Pero pues creo que sí son diferentes Yo tampoco nunca había probado unos magnéticos Los había visto Pero no sabía dónde los podía conseguir Y los encontré en Facebook Gracias a que muchos de ustedes me dijeron Que en alguna página de Facebook Podría conseguirlos Están súper padres Mira A ver Pruébalos A ver Sin ofender Pero sí están más padres de los que... Que los que hiciste Me gustaban mucho los míos Es que los tuyos Acaratos se separaban Y no daban vuelta así Como dan estos Creo que ya Teniendo un punto de referencia Con los que hizo Eli Creo que se les daba un 10 Pero tienen hasta la rayita de esta Oigan, ¿les gustaría que pusiera a comparar Los fidget toys que yo hago Contra los comprados? Denle muchos likes a este video Si eso les gustaría ¿Cuántos likes tenemos que llegar, Bruno? Para hacer ese video Tenemos que llegar a 20,000 likes Si quieren que hagamos ese video Están geniales Y he visto que juntan un montón Y hacen como figuras Están súper, súper padres Pero eso sí Estos no fueron muy baratos Me imagino que con el tiempo Van a ir bajando de precio ¿Qué calificación les darías a esos aritos? A esos aritos magnéticos Yo creo que les daría un 10 Porque teniendo como referencia A los que tú me diste A probar También estaban padres Yo les doy un 9 Porque sí están geniales Pero me gustaron más los míos Los caseros Porque es más divertido hacerlo Pasemos a otro fit que Toy Ahora vamos a abrir este fit de Toy Que Bruno escogió Este no, la verdad No entiendo muy bien qué es ¿Tú sabes? Tú fuiste la que lo consiguió No, no sé qué es Vamos a tirar ¿Trae instructivo? Es que, no sé Es muy extraño Es como Es un tango ¿Tangle? ¿Qué es eso? Sí, es como el que yo hice Con los ganchos de madera Ah, ya, ya sé cuál Sí, se siente igual Se pueden hacer formas Y así Es como una soga Pero articulada Es difícil de explicar Esta sensación que tienen Es como un alambrito Agarra un alambrito Y nada más Pero si se fijan Tienen como cuentitas O son como eslabones Que se conectan Y forman una cadena Y esta cadena Es como muy maleable Aquí se llama Tweedle Escriban en los comentarios Si ustedes saben Cómo se llama esto Yo los conocía como Tango Pero aquí dice Tweedle Ay, mira Puedes hacer estos cuadritos Estoy tratando de hacer un nudo Miren Creo que me estresaría mucho Intentar hacer una de estas figuras Sí, creo que sería complicado ¿Qué calificaciones harías? Ese sí se merece un 10 La verdad Sí, sí me gustó Pero no sé cuánto costó Así que si está muy caro No sé Si costó demasiado Creo que le daba un 8 Porque no creo que valga la pena Yo le daba un 7 Me gustó más el mío El que yo hice Estaba muy bonito Muy bonito A ver, vamos a hacer cuadraditos Es que yo siento que lo divertido Es como estar haciendo esto Y intentar hacer formas Bueno, a mí no me relaja A ver, tú intenta hacer formas A ver, espera ¿En qué formas tienen? Es que ve, ve las formas No, esto no es relajante Está demasiado complicado hacer eso A ver, vamos a hacer De que se puede, se puede Pero Un infinito Si no es rompecabezas Sí, creo que Bueno, depende de como Para qué lo consideres Si crees que es como para desestresar Pues sí, no creo que puedas hacer formas Pero si lo consideras Más como un juguete Que es como para hacer formas con él Pues ya cambia la cosa Al final yo creo que No los vamos a repartir Porque Bruno se va a querer Quedar con algunos Sí, me voy a quedar con este Ok, al final vamos a elegir Algunos Ahora vamos a abrir Esas pulseritas O no sé qué son Son otros Dice que se llaman monkey bands Me imagino que son de esas Que te pegas en la mano Y se acomodan Vamos a abrirlas A ver Yo voy a agarrar la azul Agarra otro color Porque no se va a notar Cierto Por el fondo A ver Dame la verde Sí, eso es de ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí, duele! ¡Ah! ¡Eso dolió! ¡Ah! ¡No! De verdad duele Creo que Ya me quebré la mano Ayuda De verdad Está como muy Ya Es que ¿Sabes qué? Nosotros hicimos la muñeca Y si te fijas Bueno, yo aquí tengo un huesito Sí, yo también por el huesito Y aquí nos pegamos Entonces tiene que ser como más Más arriba no duele Ténganlo en cuenta Si se los van a poner Arriba ya no duele Acá Es que como me golpeé el huesito De aquí Ya me dolió Y no tan fuerte Porque si Lo divertido de esta Es que se supone Que puedes estar Agarrando este Como que Es como sensorial Bueno, así se les llaman Según eso Creo que así se les llaman A las cositas Estas que estás tocando Y que tienen texturas diferentes Son como sensoriales No sé Igual corríganme si me equivoco Yo al principio Cuando las vi Pensé que eran un juguete Para perro Porque los juguetes Para perro Suelen tener Estas texturas Sí Así que sí También podría ser Un juguete Para destrecer a tu mascota Yo creo que yo no la usaría Más bien todo el rato Estaría haciendo esto Porque esto Me gusta como suena esto Y yo me acuerdo Y haber visto Estas cuando yo estaba En la primaria Las vendían afuera de la primaria ¿Te acuerdas? Yo también me acuerdo Haberlos visto De estas pulseritas Así que los ustedes También habían visto Estas pulseritas Sí, las otras No tenían esta textura Nada más eran como de colores Y se hacían con un Bueno Si quieren luego Les enseño a hacerlas Creo que se hacen Con una cinta De estas para medir Para medir, sí Sí, si luego quieren Que les enseñe a hacer De estas pulseras Yo creía que estas No eran como fidget toys Pero en la página De Facebook Donde las encargamos Ahí decía que sí Eran fidget toys Y la vendedora Nos dijo que sí Entonces Pues los vamos a considerar Como fidget toys Los vamos a considerar Como fidget toys Están geniales ¿Qué calificación le darías ¿Uno? Creo que de calificación Del uno al 10 Les daría un 7 Yo también Porque si Al principio te las Te lastimas Bueno Pasemos a otro Fidget toy Sí Continuaremos con ese Otro fitget toy Que la verdad No entiendo muy bien Cómo funciona ¿O qué es? Este es el fitget toy Más sencillo que tenemos Y se supone Que lo vas como girando Y tiene como Un imán O algo así Ok La bolsita de cipro Que está muy bien Sellada O sea O sea ¿Cómo la hace así? No Es como para hacerla así La verdad No se me hace Que valga tanto la pena ¿Cuánto te costó esto Eli? No me acuerdo Se siente hasta vacía Sí O sea No tiene nada Yo pensaba Que iba a tener un imán O un peso adentro Pero Es como Creo que Era más barato Usar una moneda A lo mejor serviría Esos Para que la avientan así Es que se siente Hasta hueco No Miren Está hueco Y es como de plástico Ni siquiera es metal Como para decir Que con el peso Se va cayendo Bueno Yo le he dado un uno Yo también Pero Bueno Se supone que es Para irle haciendo así Bueno Algo que puedes hacer Si te estresas Puedes aventarlo al piso Y no creo que se rompa Y si se rompe Pues ni modo Lo avientas Y rompes el piso No No se rompe el piso Esto es plástico Ni siquiera es aluminio O metal No sé Yo si tuviera uñas Más largas Estaría todo el tiempo Haciéndole así Vayan escribiendo En los comentarios Cual fit de todo Les ha gustado más Y cual les ha gustado menos Este creo que es el que Menos me ha gustado Y que calificaciones Les darían Si nos encantaría saberlo Pasemos al siguiente Ahora vamos a abrir Este mini control Que yo siempre había visto Que eran de a dos Como bolitas Y este es de tres Así que vamos a ver Que tal está Parece como un fit Que es de spinner Sí Se parece a los spinners Está genial ¿Qué hace? A ver ¿Qué es? ¿Es un botón? Ah no Este es un joystick Mira Miren aquí tiene también Para girar Ok Creo que este sí Tiene más funcionalidades El que hiciste Ay Y aquí también quedó bien Este no sé qué es A ver Algo para girar Ah Es como Se regresa Qué genial ¿Y este qué es? Ah es para darle vuelta Este es mi favorito Un switch Este es mi favorito Bien genial Y aquí atrás Más contraseñas Creo No sé Creo que sí me gustó Bastante Tiene el joystick Se siente bien Todos los botones Se sienten Bueno Estos botones No se sienten tan bien No todos los botones Se sienten bien Algunos se sienten como duros ¿No? Como pegados Sí Solo este y ese Se sienten bien Los demás Como que tienen otro tipo De switch o de click No sé si sea intencional O que es bien defectuosos Creo que del 1 al 10 A este sí le daba un 10 Yo también Está genial Y sí tiene muchas funciones Creo que sí también Mi parte favorita Es el switch Que tiene aquí Como el de Ellie Me gustaría que aquí Incluyera un botón O sea que podía estar presionando Bueno Esto es como una parte Así como cóncava Para que estés tocando Pues este Este es como para que le des vuelta Y también esa parte Esa parte me gustó Sí Hasta que se descomponga El elástico O lo que sea Que tiene adentro ¿Quieres hacer un resorte? Sí Creo que van a hacer resortes Y a ver si Se puede presionar La bolita Me estoy dando cuenta Que la bolita Se puede presionar Miren Wow Qué genial Mira presiónala Oh Está genial También me gusta la bolita Sí Yo creo que se le da un 10 Pasamos al siguiente Sí Ok Ahora tenemos un water timer Que es un como un reloj de arena Pero en vez de ser arena Tiene agua Vamos a probarlo No sé si esto sea considerado Como un fitget toy Porque no es algo Como que estés moviendo Creo He visto que en tiktok Sí los consideran fitget toys Vamos a probarlo Y a ver qué tal nos parece A ver Vamos a sacarlo de su bolsita Listo Oh Está genial Es un reloj de arena Sí Pero bueno En vez de arena Como ya lo mencioné Usa agua Sí No sé cómo se le llama Reloj de agua Se llama water timer Ah ya Bueno en inglés En español sería Reloj de agua O temporizador de agua También podría ser Está genial Sí pero no está tan divertido O sea no es como para que tú lo estés Los fitget toys se caracterizan Porque tú estés como tocándolos O presionándolos O estirándolos Y te ayudan a concentrarte Este nomás es como para que Pues lo veas y así Voy a ver cuánto tiempo O si dice cuánto tiempo Este Por lo general son de un minuto Dice que Estos me recuerdan a los relojes de arena Que venden en las playas Bueno no sé si en todas las playas venderán Pero en las que yo he ido Las suelen vender los relojes Así como estos De arena O de agua Y les ponen no sé El nombre del recuerdito ¿Te fijas que de un lado cae gotitas Y de los otros a mí? ¡Wow! ¿Cuántas calificaciones darías A este fitget toy? Como fitget toy Yo creo que le daba Un 6 o un 7 Pero Igual es un bonito No sé Es una bonita decoración Que podrías tener en tu escritorio Sí O en lugar de trabajo Yo le daría también un 6 Pasamos al siguiente Sí Ahora vamos a abrir este fitget toy Que tampoco sabemos ¿Qué es? Este sí más o menos lo vi Es como un cubito Que tiene cositas que giran Está medio raro Nunca los había visto Ni en TikTok Pero sí los había visto En páginas chinas Lo malo Creo que ya les había platicado En el último video Que subí de cosas de Shin Que últimamente Ya las cosas No me han estado llegando Sí Como que las páginas Ya no No están funcionando tan bien A lo mejor las paqueterías No están Están robando todas las cosas Sí Ay, ve que genial Está súper pesado Mira Sí Sí, es cierto Me encanta el color Ese sí parece de calidad Y hasta venía con estuche Y todo Sí, el otro cuadrito Estuvo muy feo Vamos a ver Qué tal bien está Visto Se parece como un cubo rubi Pero versión desestresante Ve que genial A ver A ver Yo le doy un 8 ¿Tú cuánto le darías? ¿Por qué un 8? Yo le doy un 10 Tiene muy buena Se siente de buena calidad Y tiene un estuche muy bonito Sí me gusta Pero no siento que a mí Me relajaría tanto Me gusta Me parece novedoso El color es bonito Pero No me relajaría tanto Les puedes dar vuelta Y creo que En esto consiste Ese fit que estoy Que le estés dando vuelta No sé si lo está haciendo bien A lo mejor se puede hacer Con otras Con las más Imagino que puedes Estarle haciendo así como ¿No? También puede ser No sé cómo se llamará Me gusta que se sienta Como más Este Pesado Porque Se llama Spinner de cubo Ah Sí entonces Sí es un spinner Oh que genial Es que lo mantengas así Y ya Y giran los dos lados Al mismo tiempo Yo sí le doy un 10 A este fit que estoy Porque sí creo que Me puede llegar a desestresar Bueno a Bruno Sí lo desestresa A mí no O hace entretener Ya me lo imagino a Bruno Con sus fidgets En su próxima clase en línea No Yo creo que No me distraigo muy fácilmente No No me servirían Les voy a tomar fotos Y se las voy a subir a Instagram Cuando esté tomando clases en línea Oh no Bueno Pasamos al siguiente fit que estoy Ahora continuaremos Con esta Pirinola Pirinola Dice Winspin Winspin Pero según eso es un fidget Ah Qué profesional El color también está muy bonito Sí de hecho Vamos a ver cómo se abre esto Listo ya lo abrimos Y miren Tenía un imán en la base Esto es de metal Creo que este es un imán Y es como la pirinola O la pirinola se siente de plástico Pero la base es como de metal Ok A ver Se supone que Trata de girarlo Ah no Si es relajante A ver Mi turno Creo que no es tan práctico Porque si no estás en una superficie Elisa Pues no lo vas a poder girar Yo le daba un 5 Y tú Está muy bonito Eso sí Yo le daba un 6 Porque no gira tan bien Como uno esperaría Eso no sabemos hacerlo girar Yo sí sé hacerlo girar Es que Bruno nunca tuvo pirinolas Pero sí casi no gira No gira tanto tiempo Pues así son No Las que son buenas Giran un buen de rato Bruno no sabe girar pirinolas Miren Yo le gano a Bruno A ver ¿Cuánto tiempo dura? A ver tú 1 2 3 4 5 A ver Bruno 1 Esperen 1 2 3 3 Ya Ah gané Creo que habría preferido Si todo hubiera sido de metal Y creo que habría Girado más tiempo Sí yo también creo que Hubiera sido mejor Si toda la pirinola fuera de metal A ver ¿No se puede girar así al revés? No creo Bruno No Es que la base de arriba Está demasiado pequeña Y es de plástico Nada más la base es de metal Está padre Bueno pasamos con el siguiente Sí Aquí tenemos Más Puppet Hay unos que están como muy normalitos Como estos dos Pero estos me parecieron súper lindos Porque no solo tienen figura de zanahoria Sino de piña también No y cada bolita Lo que yo me refería Cada bolita tiene figuritas Por ejemplo esta tiene conejos Y esta tiene piñita Vamos a abrir esas primero Estos se sienten más duros que los otros ¿Verdad? Que el de arco iris Ah se sienten igual Yo lo siento más duro Bueno yo lo siento igual Estos me gustaron por las figuritas Y en relieve Yo nunca había visto de figuritas Pensaba que todos eran como Pues así nada más pulitos Como ese tipo Sí O de colores De colores los Estos Está muy padre Hay uno blanco que es muy popular Que tiene Cada bolita de estas es de un color Bueno ya hay que abrir estos Ok Este negro también se me hizo muy bonito Es un negro muy intenso Comenten cuál de esos cuartos les gusta más Mi favorito es el de zanahoria Porque tiene conejitos Estoy viendo por qué no se abre Esto Ay el negro está genial El negro se siente más flexible que este Este no sé Este siento que las bolitas de adentro Están como más delgaditas Probablemente se rompa más fácil Está Sí a lo mejor no dura mucho Pero vamos a aprovecharlo mientras dure Sí Ay me encanta He visto que hacen así Ay lo máximo Estos juguetitos son lo máximo Bueno ya pasamos al siguiente Ah ¿Qué calificación les daría? Yo un 10 por supuesto Yo un 9 Me encantan los popis Me sigue gustando más el arco iris Bueno sí estaba muy bonito también Pasamos con el siguiente Ya casi terminamos Sí Este se llama Rail Twirler Creo Está medio extraño el nombre Vamos a tratar de abrirlo Esto yo ya los había visto en una tienda china Hace mucho tiempo Yo también llegué a tener de estos Hace mucho tiempo Cuando Seré niño Y creo que lo que tienes que hacer Estarla haciendo así Ah estos tienen imán Sí todos tienen imán Ah sí Así queda Sí Y ya le haces así Está genial Pero el que yo llegué a tener brillaba Sí Yo sí me acuerdo que tú Tu Beyblade brillaba Tenía uno Y cuando le hacías esto O sea se movía Brillaba Entonces tenía lucecitas de dentro Igual sí es entretenido Mírate Sí es un fidget hoy Yo me acuerdo que los comprábamos en una tienda china También me tocó verlos Que los vendían en las calles Este Pues revendedores ¿Qué calificación le da? Como este no brilla Le daría un 7 Yo le doy un 9 Sí me está relajando Sí me estoy concentrando Está bastante genial Y miren lo puedes dejar de mover A ver Ay ¿Qué hiciste? Bueno tiene imán Cabe mencionar Lo dejas de mover Y se sigue girando Miren Nomás después de un rato Ya deja de moverse Está genial Bueno ya pasamos con el último Sí Y aquí tenemos el último fidget toy Que creo que es como el más genial Lo más elaborado Es como fidget cube Creo que se llama Sí Se parece al controlito Pero este tiene muchas más funciones Pueden ver Mira vamos Vamos a descubrir Qué funciones tiene Este es como para apretarla ¿No? Estarla jalando Sí nada más es para estar Sí Es de goma Ok Este es para tocar nada más Este nada más es para tocar Creo que tiene aquí switches Sí Son Pero están muy duros Mira pruébalos A ver No si están suavecitos Pero no se siente como tan relajante Me gustaría como que tronar O hiciera un click Al momento de presionarlo Que hiciera un click Estaría genial Eso me gusta Son encendido y apagado Y ese sí hace click Luego tenemos esto Que puede llegar a servir Como para que no se te caiga Para poner el dedo aquí O para estarle jalando Es una liga O para estarle jalando Sí Lo malo es que como es una liga Se puede terminar rompiendo Sí Eso pensé que se puede romper Y pues ya no se puede reemplazar Aquí tenemos un joystick Esto está genial Me encantan los joystick Lo más que creo que se siente mejor calidad El joystick anterior Este joystick se siente de mejor calidad que este Yo siento que esto es como de mejor calidad ¿No? Bueno no sé Vamos a ver cuándo dura más Sí Y después les defino Y esas son como bolitas chiquitas Del mismo material que esta grande Esto se supone que se jajan La verdad no sé Ah mira aquí hay botón Estos botones sí suenan Y tenemos esta parte Que es como presionarlo O sea haciendo así Es como sensorial Una parte Esto es esto Ah mira Ese sí tiene un botón Como el que me habría gustado Que tuviera el anterior Ese botón me gusta Y aquí tiene otro Y gira ¿no? Sí gira pero es muy complicado Mira trata de girarlo Es como No sé si se alcanza a apreciar en la cámara Ya que como toda la parte Todo el Todo es negro Todo es negro Pues los botones no se alcanzan a apreciar muy bien Ah sí Y estas que son como para tipo contraseña Pero puedes hacerlas girar así Sí Yo me acuerdo que hace tiempo hice un Fijicube casero Y me quedó muy parecido Les voy a dejar el link a este video Por si quieren ir a verlo Fue muy complicado de hacer Pero me encantó el resultado De hecho todavía lo tengo guardado Díganme si les gustaría que se los mostrara En alguna otra ocasión ¿Qué calificación le das? Ese sí también le doy un 10 Yo también le doy un 10 Me gustó mucho Aquí están todos los fidget toys Que estuvimos probando el día de hoy ¿Cuál fue tu favorito? No lo sé Es complicado Me gustaron Me gustó mucho este Y el de allá El verdecito Sí a mí también me gustó el verdecito Y el que menos me gustó fue este Coincidimos en este Sí efectivamente Coincidimos en este Nos vamos a repartir ¿Nos repartimos de una vez? Sí Vamos a tomar uno y uno Vamos a hacer un trueque Como los famosos de TikTok Ok Yo me quedo No, a ver Yo primero Está bien, tú primero Quiero este Ok Rayos es el que iba a agarrar Voy a tomar el cubo El fitget cube Ok Ahora yo me quedo Este Oh rayos Para mí Quedando con puros buenos No es justo Pues yo voy a agarrar este Ya que yo voy a tener mi joystick Ok ¿Ya te arrepentiste? Sí, lo estoy pensando Lo estoy pensando Ahora yo me voy a quedar este Este me gustó mucho Sí me gustó Me gustó Me gustó Ahora yo tomaré Esos aritos Al cabo que ni me gustaron Bueno, sí me gustaron Pero yo tengo los míos No son iguales Los míos son caseros Elige otro Ah, no elijo yo, ¿verdad? Sí Este Este Tu turno Ahora yo voy a tomar Una pulsera No, son todas Llévatelas todas Es más, yo no las quiero Quédatelas todas Me las voy a poner todas en las manos Por uno con su joyería Súper finísima Súper cara, miren Súper cara Me voy a quedar este Nomás como para Diversificar un poco No Ese era el que iba a agarrar Sí, lo sabía Lo cambiaremos después El próximo que agarraré Será esta piña Yo la quería Me llevaré la piña Ahora yo pues Es el negro Me gustaron mucho Los pop-its Creo que mi fit jetoy Favorito es el pop-it Ustedes comenten ¿Cuál es su fit jetoy favorito? ¿El tuyo cuál es? Este cubo Un spinner Los spinners Ahora elijo yo Ahora voy a tomar este Porque ya tengo uno de estos La pirinola no me gustó Y tampoco menos este Me quedaré con el reloj de agua Ahora yo Es difícil tener estas cosas En los dedos Porque se me juntan Yo voy a agarrar la pirinola Nomás porque Por rellenar Porque tenía que elegirla Tu turma Y pues yo no voy a elegir Esa cochinada Así que voy a agarrar esto Y esta nadie Se la va a quedar Se la vamos a dar a Rocky Yo creo Porque yo ya tengo los míos Bueno A ver Me la voy a quedar ¿Te cambio estos dos? No Vamos a estafar a Bruno Te cambio estos dos Por la piña No, a ver Te lo voy a mejorar Te cambio estos por la piña Bueno, ten ¿Hay alguno que yo tenga No me estás estafando, ¿verdad? Te estoy estafando ¿Hay alguno que yo tenga No sé por qué lo siento como estafa ¿Hay alguno que yo tenga Que tú quieras? Estaba pensando que quiero este Voy a cambiártelo por Voy a cambiártelo por Este de regreso Voy a agregar una pulsera No Y Ofrece más Ofrece más Una pirinona Ofrece más Ofrece más A ver, ¿qué más? A uno de tus anillos No te he creado A uno solo No me sirve Está bien Te doy los anillos Ah, pero esperen Ya creo que ya se va a atorar Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien No ¿Qué voy a hacer? Esperen Voy a ver ¿Qué hago? Voy por un cuchillo Listo Ya Después de casi Entrar en pánico Me la puedes atorarte Se la atoró De verdad Se la atoró Entonces ¿Ven cómo me quedó mi dedito? Todo rojo e hinchado Entonces, a ver Te voy a dar esto A ver Yo te voy a dar esto Y tú me vas a dar ¿Qué me vas a dar? Esto, esto y... Y una pulsera No, has dicho una pulsera Una pulsera ¿Cuál de qué color la quieres? La roja, la roja Sí Bien Ahora sí nos repartimos Justamente todos los pits Yo estoy Creo que aún me siento estafado Pero está bien Este y ese Creo que fueron mis favoritos De los míos Me gustaron estos La pirinola Pero que no es pirinola Bueno, no sé Cómo se llamará este Sí Si ustedes saben Cómo se llama esto en español Dejenlo en los comentarios Por favor Bueno, eso fue todo por hoy Suscríbanse a mi canal Si aún no lo han hecho Él les dejará un link En la descripción de este video Sí Y también suscríbanse A este canal Si aún no lo han hecho Y no se olviden de darle muchos likes A este video Si les gustaría Que continuemos probando Más fidget toys Así de novedosos O de raros Para una próxima ocasión Si vemos que les gusta Mucho mucho este video Nos vamos a apresurar A conseguir más fidget toys Que miren que es un poco difícil Porque en nuestra ciudad Aún no los venden Y menos por la pandemia Pero nos vamos a esforzar Si ustedes le dan Muchos muchos likes a este video Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!